Música Regreso amigos, la compañía de los doctores Huilda Santiago y el doctor Lidy López y el tema del uso de las computadoras y sus ramificaciones a los jóvenes mayores de 60 años conversaba con los doctores una anécdota que presencié en estos días mi mamá estaba con mi sobrina y pues estaba pasando más tiempo de lo necesario o de lo permitido en la computadora y mi mamá le dice, óyeme, te voy a apagar la computadora y ella se viene y le dice abuela, tú no la sabes ni prender, ¿cómo la vas a apagar? y le dijo la verdad bueno, hablamos, la doctora resuelve la salud visual ahora, en términos, doctor, de control en el uso de estos artefactos ¿qué podemos decirle a los amigos que nos escuchan? pues mira, en primer lugar, la abuela va a tener que aprender a prender y apagar la computadora porque si bien es cierto de que hay una necesidad para toda la población pero para la población, ¿verdad? mayores de 60 años con más razón que son los menos que han estado expuestos al aprendizaje del uso de la computadora tenemos que orientar a la población en general de que es indispensable que el uso de las computadoras de los celulares y de estos artefactos se haga de forma prudente de tal manera de que el otro día, por ejemplo, yo escuché en un programa de que en un estudio realizado se recomienda que los videojuegos en los niños no se debe dar más de una hora al día eso puede ser saludable, le puede desarrollar sus destrezas visuales, motoras pero cuando se exceden y pasan de dos a tres horas eso se considera que puede ser dañino igual en los adultos, si las personas dedican un tiempo excesivo al uso de las computadoras eso puede traer realmente problemas internos en la familia de tal manera de que nuestra exhortación es a que se haga un uso prudente de la computadora y que se atiendan todos los demás asuntos familiares y de igual manera se protege también la visión ya que el uso prolongado de las computadoras pues cansa la vista, puede crear algunas molestias pero obviamente la doctora es la experta en esa materia y asumo que ella puede hacer algunos comentarios Sí, definitivamente cuando hablamos de la exposición a la computadora siempre hemos hablado de la famosa regla del 20-20-20 que por cada 20 minutos que usted esté expuesto a cualquier aparato electrónico que esté haciendo de cerca y también si está escribiendo o está leyendo un libro que no esté demasiadas horas corridas y entonces la regla sería la siguiente por cada 20 minutos estar 20 segundos mirando a algún objeto a 20 pies de distancia o sea en otras palabras a lo lejos tratar de mirar a lo lejos estamos buscando relajar la acomodación para evitar lo que está pasando en el mundo que es la famosa epidemia de la miopía por consiguiente al uso exagerado de los equipos electrónicos y tenemos países donde ahora mismo hay 80% de la población que está miope y que eso es un problema bien serio de salud y es el uso excesivo a las computadoras así que es importante no solamente para evitar fatiga visual dolores de cabeza yo he escuchado que hasta insomnio en algunas personas así de extralinitas te puede llegar porque estamos hablando también de que está unos reflejos, unas luces que están entrando a tus ojos y a todo el cerebro también y te mantiene más despierto o sea que si lo haces tarde en la noche tienes que tener mucho cuidado porque también puedes darte insomnio y quizás ni te hayas dado cuenta quizás estás padeciendo de insomnio y no te has dado cuenta que sea eso que estás muy tarde en la noche expuesto a computadoras o equipos electrónicos que también estamos hablando del celular no solamente una computadora porque ahora mismo el celular sirve para si conexiones a internet y se hace exactamente lo mismo pero es peor porque entonces es tamaño pequeñito y haces mucho más esfuerzo en la acomodación inclusive hubo un programa o varios programas que le hemos dedicado a las posturas que le hemos dedicado a la... Correcto ¿No es cierto doctora? Sí, sí Que se ha cubierto a la saciedad porque todos... Volvemos otra vez a los pequeños detalles nosotros tenemos jóvenes en la familia y la verdad que el tema de que asumen las posturas adecuadas al momento de utilizar cualquiera de estos artefactos pues ha sido una lucha constante y a veces están que le duele el cuello le duele esto, le duele aquello ¡Ay! Es que me amanecí con la computadora o sea que esos son todos puntos a observar Doctor, para ir concluyendo ¿Qué recomendaciones adicionales le pudiéramos dar a los amigos que nos escuchan con relación a esto? Porque nunca va a llegar el momento para la decisión perfecta de tomar acción Esta mañana leí algo interesantísimo que decía si tú esperas salir de tu casa que todos los semáforos que están desde tu casa hasta tu destino estén verdes nunca vas a salir Así que los amigos que le interesa o que tienen que interesarse por el tema de la computadora el punto de partida doctor de acuerdo a su experiencia Es que la necesidad de la vida contemporánea o sea la vida actual va a llevar a la gente a la utilización de estos artefactos va a ser indispensable el uso de ellos y si bien es cierto que hay que tener unas precauciones más importantes para aquellas personas que todavía no han comenzado a utilizar estos artefactos es que vayan buscando información con sus hijos con sus familiares con sus nietos con sus nietos y con aquellas personas que tienen son las personas que te venden los artefactos para que te orienten de forma apropiada de cuál es el artefacto más conveniente para cada persona Desde la perspectiva visual tenemos que enfatizar una vez más el examen visual comprensivo en adición al entrar en el tema de la computadora Así que mis amigos el reto está ahí está en los profesionales hemos escuchado sus experiencias la verdad que ha sido un programa tremendo espero que le hayan sacado provecho y escríbanos o llámenos a la oficina el teléfono es 798-3333 o cuál es el internet doctora como siempre www.imartoptical.com Y para alguna consulta médica el doctor Lidy López cuál es el teléfono suyo doctor 787-760-2060 Muchas gracias mis amigos por recibirnos en sus hogares muchas gracias doctores gracias a ustedes